Cuando uno quiere lograr crecimiento en estas compañías como las nuestras de software, hay 20 millones de caminos, pero si lo tuviéramos que resumir, mi visión son dos grandes cosas. Uno, tienes opción de capilaridad y es decir, comerte el mercado, ¿cierto? Y llegar a mucho, mucho, mucho mercado con ticket chiquitito, ¿cierto? Y después la monetización la ves en una curva más adelante. Entonces yo adquiero y es como todos estos típicos que salen con freemium y que toman mucha cuota de mercado, ¿cierto? Y que al final están persiguiendo como objetivos de negocio, ¿cierto? Y de cara quizás a inversionistas o como estrategia de expansión, monetizar a futuro, ¿cierto? Y quizás que los economics del negocio no estén tan rentables en cierto momento. Esa es una de las opciones. Y por otro lado tienes opción de crecer aceleradamente, pero teniendo buenos economics del negocio que no te, no quiere decir que no tengas velocidad, pero sí que te permite a ti, por ejemplo, tener un buen evita, ¿cierto? Tener un costo de adquisición o un lifetime value que se comporten bien y que permita que el negocio pueda mantenerse a flote durante mucho tiempo. Y como en ambos casos son escenarios de negocio, más bien de estrategia de crecimiento diferente. En el caso de capilaridad, ahí tienes que salir con un ticket bajo, ¿cierto? Y ahí el objetivo es vender la mayor cantidad de sistemas al menor precio posible, que la monetización la voy a ver dos, tres años más adelante. Y en nuestro caso, ¿cierto? No vamos por este lado, sino que nosotros vamos por, hagamos que no hubo, ¿cierto? Ya, ojo, lleva ya bastante tiempo el caos, una empresa consolidada. Entonces, para nosotros sí nos interesa mucho tener un CAC muy sano, un lifetime value sano, que el ticket promedio permita que estos ratios funcionen mejor, que tengamos un buen evita. Entonces, ahí son momentos diferentes de negocio y no está bien ni está mal, sino que es la estrategia con la que uno quiere crecer. No, perfecto. Me encanta, me encanta.